Y sobre todo queremos hacer un llamamiento a la conciencia social, a la responsabilidad individual de cada uno, porque estamos en un momento, como digo, muy delicado, en el que debemos limitar los encuentros familiares al máximo posible, debemos evitar celebraciones de cualquier tipo y recomendamos muy encarecidamente que las relaciones personales que tengamos sean exclusivamente entre el núcleo de convivencia habitual. Únicamente de esta manera conseguiremos frenar la evolución de este virus que está disparándose de una manera exponencial en los últimos días y solo evitando estos contactos de riesgo podremos parar la propagación del virus.